¡Que la muerte! ¡Que la muerte! El rival del mayor fiscal El estado de Fran Le dio con piso a su gente Y se pagó por su mano Porque le había prometido Que pagarían muy caro Que respetaban las leyes Que el trabajo era sagrado Que no me vayas con esa Pues yo no soy tu poder La paz igual de alto hecho Que viste muerte a gasto Que llevaste preso al final Siendo mi bien compañero Porque hijo de la paz Antes de ser prisionero No se alabarona No se alabarona No se alabarona No se alabarona Que no me vayas con esa Acepto y has funcionado y no contestaba el juego Como la luz o mi escuadra se le burlaba de la gente En general es un salario Y viva de nuestra señal, cosas y otros lugares Converse dieron los hechos de provincia y don de bares De que barrompeados, de verdes y federales Y no escapo por la sierra en compañía de mi padre